¿Qué pasa si te digo que la RTX 3060 puede ser tu peor elección en este 2023? Antes de hablar cualquier cosa, quiero comentar su valor. La versión más económica que encontré en Amazon es de la mano PNG con doble ventilador por un valor aproximado de $361 dólares. Esta es la versión de 12 GB, que es una mejor opción que la de 8 GB en sí, ya que cuenta con un ligero aumento de su potencia, otorgando más FPS. Más que nada por su velocidad de reloj que está aumentada, la cantidad de GB de VRAM no tiene nada que ver. Pero en sí, podemos ver en pantalla que otorga una muy buena potencia con las tecnologías de la generación RTX 3000, como es el DLSS segunda generación y su codificador en Benk. Que la verdad ese codificador es bastante útil para los que trabajan con la tarjeta gráfica, como es edición, renderización y streaming. Ahora, si estoy hablando cosas positivas y muy buenas de esta tarjeta gráfica, ¿por qué digo que puede ser la peor elección? Pues muy fácil. Con la nueva salida de la generación RTX 4000, salió su sucesora, la RTX 4060. Ya con eso no podemos dar cuenta que debe ser una mejor tarjeta gráfica, pero... ¿En verdad lo es? Antes de nada, miremos su valor. Aquí encontré dos opciones. La más económica que llegué a ver es de la mano de SOTAC, pero cuenta con solamente un ventilador. Su valor en sí son $363 dólares. O sea, por solo $2 dólares más nos llevamos esta tarjeta gráfica. Pero como les comenté, es un modelo de solo un ventilador. Por ende, es el de menor eficiencia térmica, ya que al ser solo un ventilador, es el modelo que menos enfriará esta tarjeta gráfica. Y así aumentará más fácil las temperaturas de la misma. Pero tranquilo, funcionará perfectamente. Si buscamos un modelo de dos ventiladores, la más económica que llegué a encontrar es de la mano de Gigabyte, por un valor de $383 dólares. O sea, una subida de $22 dólares comparado con la RTX 3060. Ahora sí, comparemos la potencia gráfica de la RTX 3060 versus la RTX 4060 en videojuegos. Realmente podemos observar que la 4060 nos otorga aproximadamente entre 10 a 20 FPS más. Dándonos a entender que, claramente, la 4060 tiene una potencia bruta mayor comparada con la 3060. Prácticamente a un mismo precio. Perfecto, ya vimos resultados. Y ya creo que estás decidido que es más potente. Pero, hablemos un poquito más técnico. ¿Qué contiene cada tarjeta gráfica internamente? Si hablamos en la velocidad de la GPU, encontramos que la 3060, su velocidad de chip es inferior. Ya sea en base o en turbo. En rendimiento de Teraflops. El Teraflops es como si estuviéramos hablando de Dragon Ball. En el apartado del Key, donde entre más alto sea el número, más potente es el personaje, o el modelo, o la gráfica, o lo que estemos poniendo adelante. Nuevamente, la RTX 3060 es superada prácticamente por 3 Teraflops. Algo en que sí gana la 3060 es la cantidad de VRAM comparado con la 4060. Transmitiendo mayor información. Pero, hay que tener algo muy en cuenta. La velocidad de cada VRAM entre la 3060 y la 4060. La 4060 puede transmitir más velocidad de información. Pero, claro está. Si se llega a necesitar transmitir más cantidad de información, el hecho de banda de la 3060 será mayor por sus 12 GB. La construcción del chip de la 4060 tiene un menor recorrido. Exactamente 3 nanómetros menos. A esto se hace referencia que el recorrido de la transmisión de datos va a ser menor. O sea, en una carrera, la meta final va a estar más cerca. Además, si contamos que la 4060, su velocidad es más rápida, con un recorrido menor. Significa que transmite mayor información, otorgándonos prácticamente más FPS. Y por último, pero no menos importante. La 4060 consume menos cantidad de energía. Exactamente 50 watts menos. Comparado con la 3060. Esto a la final, ¿en qué influye? Además de la factura de la luz. La energía se vuelve calor. Si consume menos energía, se calienta menos. Sus temperaturas van a ser menores, en otras palabras. Por eso es que no habría ningún problema en adquirir la RTX 4060 de un solo ventilador. Pero pues... Igual es una buena opción comprar mejor el de dos ventiladores. Claro está, si está a tu alcance. En general, habría más razones que podría comentar. Pero en sí, ya dejé claro que la 4060 es mejor en muchas razones. Sin mencionar que este cuenta con las últimas tecnologías puestas por Nvidia. Como DLSS 3.0, un nuevo codificador en Benk, un Ray Tracing mejorado. En total, dejé claro que todo es mejor. Y cuéntame, ¿tú qué piensas? ¿Y qué tal si comparamos la RX 7600 con la RTX 4060? Regálame un fuerte like y sígueme para que no te pierdas ese video. Nos vemos.